No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. A partir de este momento vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida para siempre. Y es la poderosa palabra de Dios, traída por el pastor Nazareno Médici, pastor de la Iglesia de Cristo Ministerio Siembra el Pan Internacional, ubicado en calle Chilabert, 5875 Villa Lugano, Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos al pastor Nazareno. ¿Alguien tiene a Cristo en su corazón? Dígalo, tengo a Cristo en mi corazón. Bueno, hermanos, vamos a meternos en el mensaje del día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Lo tiene? ¿Alguien tiene Primera de Corintios, capítulo 6? Vamos a leer desde el 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Miré qué profundo eso. Y hace una pregunta el apóstol y dice, ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Esto es fuerte, hermanos, lo que yo les leo. De ningún modo, dice luego. En el versículo 16 dice, ¿O no sabéis que el cuerpo que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Hasta acá me sigue? Pero este es el versículo que yo le quería compartir. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Diga conmigo, el que se une con el Señor es un espíritu con él. Bueno, ¿por qué hace toda esta aclaración el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando, naturalmente, de un tema espiritual. O sea, conocemos que la palabra de Dios dice, dejará por cuanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ¿qué será? ¿Una sola qué? Una sola carne. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la palabra de Dios también nos dice, el hombre que se une con una mujer ajena a su esposa, también se une a ella. O sea, logra ser uno. Entonces, lo que el apóstol dice acá, esto no lo iba a predicar, pero ahora que lo leo se lo comparto, dice, ustedes son, nuestros cuerpos son miembros de Cristo, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Quitará los miembros? No, no quitará los miembros. Lo que dice es, tengan cuidado, sean fieles al Señor, en su espiritualidad, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Estén unidos a Dios, porque aquel que se une con algo que no sea Dios, se hace una sola carne, queda unido. Hay personas, por ejemplo, que se unen, vamos a suponer, a la idolatría. Hay otras personas que se unen a la pornografía. Hay otras personas que se unen al juego. Bueno, y así podemos ir enumerando. Y llegan a ser uno, terminan atados. Lo que está el apóstol acá diciendo también es, no solamente en el mundo espiritual, sino también en el mundo natural. Un hombre que se une a una mujer que no es su esposa, también llega a ser una sola carne. Pero bueno, sacando eso, lo más importante para predicar el día de hoy es que dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Me dice Amén. Hoy estaba leyendo en internet, para poder continuar con el mensaje del día miércoles, que el té se une con el azúcar. Los dos tienen componentes químicos, para hacer la misma comparación. Y cuando se unen, pasa a ser té dulce. Ya no se pueden disolver más. El té se une con el azúcar en el momento que se les está pasando por el fuego. Son uno y ya no se puede disolver más. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están unidos al Señor? Cuando uno se une en su espíritu al Señor, por eso el versículo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos como ese té dulce. Nosotros nos unimos a Dios y ya no podemos separarnos de Él. Ya nunca más vas a volver a ser el mismo. Aquel que conoce a Cristo nunca más vuelve a ser el mismo. Yo no sé cuántos me dicen Amén a eso. O sea, pregunta tonta, pero pregunta al fin. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Cuántos pueden dar testimonio de que Cristo cambió su vida? Hermano, una persona que Cristo ha cambiado su vida nunca más vuelve a ser el mismo. Nunca más vuelve a ser el mismo. Esto no quiere decir que no pase momentos de duda, momentos de tribulación, momentos complicados. Eso va a venir una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Pero nunca más las circunstancias van a dominar quién sos. Tenemos una nueva identidad. Ya no somos el que éramos. Antes muchos de los que estábamos acá éramos violentos. Entonces nuestra identidad era la violencia. Algo no nos gustaba lo arreglábamos a golpes. O no era golpes. También podía ser violencia verbal. Hay personas que su identidad es esa. Hay otras personas que son, lo hemos dicho en muchas prédicas, como el avestruz. ¿Cuál es la característica del avestruz? ¿Qué hace el avestruz cuando tiene un problema? Esconde la cabeza. Entonces tiene un problema y se esconde. No lo quiere afrontar. ¿Conoces gente así? Hermano, conoces gente que, yo conozco mucha gente que tiene que hablar algo puntual, un conflicto, un problema, algo que lo tiene que hablar. Hermano, hay charlas, ¿verdad que hay charlas que no queremos tener? A mí me pasa, hermano. Hay charlas que no quiero tener. Hay charlas que no me gusta tener. Hay charlas familiares. Vamos a suponer, una herencia, una sucesión, un problema, una infidelidad. Son cosas, un pecado que uno ha visto, una actitud que uno está viendo de alguien. Hermano, son charlas que uno no quiere tener, pero uno ahí tiene dos opciones. Esconde la cabeza como el avestruz, como hacía antes, o ahora que estamos en Cristo. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos están en Cristo? Afrontamos la situación. Diga conmigo, afronto la situación. Hermano, cuando Dios prepara, yo les estuve diciendo el día miércoles que Dios se está preparando para derramar algo maravilloso sobre nosotros. No sé si alguien me dice amén. Cuando Dios prepara lo que va a derramar, esa dulce vida, llamémoslo para parafrasear, el té con el agua, con todo lo que estamos comentando ahora. Cuando Dios prepara, Dios permite que pases por el fuego. Sin fuego, sin prueba, no hay victoria. En el fuego de la prueba, cuando uno lo pasa, hay bendición. No sé cuántos dicen amén a eso. Entonces, hermano, grave problema que tiene la mayoría de las personas cristianas. Aumenta el fuego. De pronto, vienen pruebas, vienen complicaciones, vienen situaciones que no queremos afrontar. Y, en vez de aferrarnos a Dios, nos aferramos a nuestra fuerza, a nuestra identidad, a lo que yo creo. Hermano, yo le voy a decir algo y quiero que la iglesia reciba esto. Todo periodo de prueba está permitido por Dios. Todo periodo de prueba de fuego, como leíamos en Primera de Pedro el día miércoles, está permitido por Dios. Dios está puliendo, Dios está uniendo el azúcar con el agua y el té. ¿Qué le pasa a la gente que no conoce a Dios? Quiere vivir una vida linda. ¿No? Entonces, a ver, vamos a pensar, haga un esfuerzo, se lo pido por favor. Piense como mundano. Haga un esfuerzo. Salga de ese cuerpo espiritual. No se esfuerce tanto. Un poco nada más. Bueno, vamos a pensar como mundano. ¿Qué sería lindo como para vivir una linda vida? A ver, no me ponga tener a Cristo. Piense como mundano. Vamos, haga un esfuerzo, hermano. Recuerde su vieja vida. Por un rato, recuerde su vieja vida. A ver, plata. Ana Clara ya nos habla por dónde anda su cabeza. Plata. ¿Vivi? También. Dios los cría y el viento los amontona. Entonces, la plata me daría una dulce vida. ¿Qué podríamos hacer con plata? A ver, piense como mundano. Ir al shopping, dice Meli. Meli no quiere pisar la feria nunca más. Entonces, con plata podría ir al shopping. Bien. ¿Qué más se puede hacer con plata? Ah, oiga, 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 que a Ana Clara le brotó la mundana. Señora, ahora te pido que la devuelvas a... Auto, plata, viaje, casa, shopping, ropa, 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 perfume, 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 me hace... Natalia es así. Bueno, todas esas cosas se pueden comprar con plata. Es verdad que se puede comprar con plata. Hermano, mire, yo no sé si alguien alguna vez, por cuestiones laborales o personales, capaz que ese día rompió el chanchito y dijo, vieja, hoy pago. Me acuerdo una vez nos llevaron medio de sorpresa, más medio no, de sorpresa. Nos llevaron a mí y a Carolina a comer a Puerto Madero. Era un lugar, hermano, música funcional, eran unos violines de fondo, el mozo pasaba cada un minuto, te servían la copa, el mozo pasaba cada un minuto, los mejores cortes de carne, fue Rodicio de Puerto Madero, un lugar que creo que el cubierto hoy debe salir más de mil pesos, pero como nos invitaron, un día conmigo, gloria a Dios. Así que yo me había puesto la servilleta, me la puse acá, me la colgué acá, me dijo, no, no, por favor, retírese la servilleta y ahí estuvimos. Hermoso, hermano, la verdad, a orillas del río, vio que está Puerto Madero, comimos mirando el río, las lanchitas, los barquitos, los veleros, hermoso, un lugar maravilloso. Todo eso lo puede comprar el dinero, todo, absolutamente todo lo que es confort lo puede comprar el dinero. Una linda casa, nosotros estamos con un proyecto con mi esposa, nos queremos mudar, queremos una casa con un patio, con un jardín para que las nenas corran y demás. Así que fuimos a ver un montón de casas, anduvimos por Ciudad Evita, por toda esa zona viendo casas y demás, decíamos, mirá que linda esta casa. Eso lo puede comprar el dinero. La gente cree que teniendo una linda casa, que teniendo mucha ropa, que siendo comer a lugares lindos, que teniendo un buen auto, que teniendo viajes, que teniendo esto, que teniendo lo otro, va a tener una vida dulce. Pero hermano, yo le quiero decir algo, los que conocemos a Dios, hemos descubierto que nada de eso que se compra, se logra disfrutar si Cristo no está en nuestro corazón. Hermano, y se lo digo por experiencia, porque cuando tenía mi trabajo secular, también, antes de conocer a Dios, iba a lugares lindos, conocía esto, conocía lo otro, pero no lo disfrutaba. Hermano, ¿cómo cambian las cosas cuando uno tiene a Cristo entronado en el centro de su corazón? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, no es lo que uno quiera vivir, no es lo que uno quiere hacer para ser feliz. Mire, hermano, matrimonio es en crisis. Vamos a tener otro hijo, vamos a tener un hijo, eso va a salvar el matrimonio. ¿Le digo algo, hermano? ¿Alguien puede pensar que un hijo puede salvar un matrimonio? No, hermano, familias que están en crisis, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer un viaje, vamos a pagar un buen viaje, ahora que vienen las vacaciones de invierno, nos vamos unos días a la costa, nos vamos a Cariló, nos vamos acá, disfrutamos, cambiamos de aire. El aire no es el problema. Cariló o Capital Federal o provincia no es el problema. El problema es mucho mayor que eso. El problema es cuando Cristo no está en medio de uno. Hermanos, ¿cuántos tienen a Dios entronado en su corazón? Puede que nunca más te vayas de vacaciones, puede que sí, alguien día conmigo, yo sí. Pero si te vas de vacaciones, lo vas a disfrutar en el amor de Dios. Y si no te vas de vacaciones, también, hermano, lo vas a disfrutar en el amor de Dios. Hermano, porque si no, lo que uno puede comprar o poseer, hace a nuestra vida, y nuestra vida no se hace con posesiones ni con nada externo. Nuestra vida está plena porque Cristo está en nuestro corazón. Mira, hermano, yo la cargaba a Vivi el miércoles porque puso el negocio de venta de anillitos y demás, o la podría cargar también a Laura ahora que vino con los anillitos y decir que son las nigerianas de la iglesia, las dos. Pero las dos se ríen en este momento. Las dos se ríen. Significa que están contentas y felices. Feliz. Son dos nigerianas felices. Si alguien hoy a la noche o mañana quiere ir a pasear a la calle Libertad o a Galerías Pacífico o a todo, gente con muchísimo dinero, con locales, esos de relojes carísimos, de oro, no tienen la misma risa que tienen esas dos. Tienen muchas más posesiones. Tienen muchas más mercaderías valuadas en miles de dólares. Pero no tienen lo más importante que es Cristo en nuestro corazón. Lo que hace dulce nuestra vida es la fusión nuestra con Cristo. Lo que hace al té dulce es el momento en el que el agua con el té se une con el azúcar. Ya nunca más, aunque uno quiera sacar el azúcar, nunca más vuelve a ser té. Ahora es té dulce. Vos ya no sos más el té que eras. ¿Te amargo? Un té de manzanilla, un té de frutilla. No, no. Ahora sos un té dulce porque Cristo ha depositado su vida dentro tuyo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguien puede decir ese soy yo? Entonces, hermano, ya no es más mi vida. Esto es lo que la iglesia tiene que comprender y yo se lo estoy remarcando culto tras culto. Ya no es más lo que yo era, ya no es más lo que yo soy, ya no es más lo que me hicieron creer o lo que yo quise creer que era. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, hermano, ya no sos más el que eras. Ya tu identidad no es la misma. Tu vida ha sido transformada. Vos tenés la identidad de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, hermano, mi naturaleza ha cambiado. Tu naturaleza ha cambiado. Yo no sé si alguien se siente reflejado con esto. Pero alguien que hace tiempo que no veas, cuando lo veas y te escucha hablar, pero no porque ahora te vistas de otra manera o digas amén en vez de decir sí o digas gloria a Dios en vez de decir que bueno, cuando te escucha hablar va a haber algo distinto dentro tuyo. ¿Cuánta gente hay que te dice estás distinto? Tenés mejor semblante, tenés mejor cara, estás como más alegre. Claro, hermano, ¿cómo no vamos a estar alegres si hemos descubierto la dulce vida de Dios que habita dentro nuestro? Todo lo contrario a una persona recuerda, hermano, que yo me consideré legalista. El legalismo no es la ropa, la tintura o depilarse. Hermano, el legalismo es mucho más que eso. El legalismo, como les vine diciendo, es creer que uno puede hacer algo para ser aceptado por Dios. Hermano, vos te podés vestir de la mejor manera o de la peor que Dios si te acepta, te acepta tal cual sos. Vos podés ser lindo, podés ser feo a los ojos humanos, pero Dios te ha aceptado. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces uno no puede hacer nada. Hermano, no es lo que yo haga, no es lo que yo quiera hacer. ¿Cómo vive la gente que cree conocer a Dios pero que vive atado al legalismo? Hermano, lee la Biblia. La Biblia tiene miles de páginas y en esas miles de páginas uno encuentra un montón de cosas, de actitudes que te harían justo. Un montón de actitudes que te harían santo. Hermano, no puede imitar a Elías, uno puede imitar a Salomón, uno puede imitar a David, a Jesús mismo, a los apóstoles, a Pedro, Pablo, a quien usted quiera. Uno puede imitar y decir, si Dios lo hizo y esto fue efectivo, yo lo voy a hacer. Pero recuerda, hermano, que si es por obra, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obra. Y Dios nos ha dado su vida a nuestra vida por medio de la gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es que yo pueda decir hoy quiero más de ti, más vida, más vida, más vida, más vida. No, hermano. No pasa por lo que yo pueda pedirle a Dios que me dé. Pasa por lo que Dios me va a dar. Y hago una aclaración bien importante. Con esto, hermano, no quiere decir haga lo que usted quiera, total, usted ya salvo, usted ya... No, hermano. Usted tiene que alimentar, como le dije el día miércoles, su vida espiritual día a día. Consolidar su vida espiritual día a día. Porque media vez que te descuidas, ¿sabe cómo anda el enemigo? Como león rugiente. ¿Usted escucha eso, hermano? No lo digo yo, lo dice la palabra. El diablo anda como león rugiente. ¿Buscando qué cosa? ¿A quién devorar? Hermano, el diablo anda con hambre, pero de pronto mira y dice, no, no, este está firme. Por más que me le acerque, este está firme. Pero aquella persona que no esté firme, hermano, cuando hablo de estar firme, no le hablo de estar arrodillado, orando. Si usted lo hace, gloria a Dios, hermano. Pero no pasa por lo que hagas, sino que pasa por lo que vos dejes que Cristo haga a través tuyo. Usted tiene la opción de pensar con su mente o con la de Cristo. pasa por dejar que fluya la vida de Dios a través nuestro. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Los que están en Cristo son nueva criatura. ¿Alguien me dice amén? ¿Qué pasó con las cosas viejas? ¿Qué significa pasar? Ya está. Ya está. Aquella persona agruñona, malhumorada, amargada, deprimida, triste, cuando tiene un cambio de naturaleza, sigue siendo igual si tiene una nueva naturaleza. Esas cosas viejas, ¿qué significa vieja? Que fue anterior a conocer a Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, pero ¿cómo pueden pasar las cosas viejas? ¿Se acuerda, hermano, que hace poquito le dije entrega esa vara? ¿Se acuerda? Hoy lo hablaba en la radio. No sé si alguno de los que está acá hoy escuchó la radio en la tarde. ¿Catalina? Bien, Catalina. Muy bien. Muy bien, Catalina. Yo sabía que Catalina no me iba a pasar. Lo demás, gracias, hermano. Gracias, hermano. Uno sabe lo bien que se siente uno. El apoyo de la iglesia es importantísimo en la vida de uno. Catalina, vamos a poner una placa acá que diga Catalina la oyente de la radio número uno. Gloria a Dios. La única que me escucha, Catalina. Gracias a Dios. Y hablaba, hermano, de entregar la vara. Y hablaba de la importancia de poder desprendernos. Si usted quiere, hermano, adquirir la nueva identidad, se tiene que desprender de las viejas cosas. Hay un momento en el cual va a ser un esfuerzo. Por más que uno diga, pero si es por gracia, no es por obra, el primer tiempo, el desprendimiento va a doler. Cristo dice que esto no me hace bien, pero a mí me gusta. Entonces, y usted tiene una opción, no lo hago porque Dios dice en su palabra que esto no me hace bien. Luego lo voy a entender. Se acuerda, hermano, primero me sujeto y luego soy obediente. La sujeción es hacer lo que no entiendo. La obediencia es hago lo que entiendo. Primero no lo entiendo, lo tengo que hacer. Usted no fume. Pero ¿por qué? Si en la Biblia en ningún lado dice que no tengo que fumar. No, pero en la Biblia dice que vos sos el templo del Espíritu Santo. Ah, pero a mí me regusta fumar. Bueno, ahora depende de vos. Si no entregás esa vara, vas a seguir fumando. Hoy me llamó una mujer a la radio. Cuatro años que se convirtió. Cuatro años que sigue fumando. Me dice, ay, pastor, ore por mí, yo quiero dejar de fumar. No, es mentira. No quiere dejar de fumar. Hermano, porque una persona que quiere comienza, hermano, con el hábito de decir, lo voy a dejar. Aunque me cueste, lo voy a dejar. Luego lo voy a comprender. Luego lo voy a entender. Eso es dejar que fluya la vida de Dios a través nuestro. No es que uno dice, bueno, en algún momento algo va a suceder, una luz del más allá me va a llenar. No, hermano, eso no va a suceder. Lo que sí va a pasar es que te vas a ir dando cuenta que ya no sos el mismo. Te vas a ir dando cuenta que fuiste entregando áreas de tu vida. Yo no sé cuántos me pueden decir amén hasta acá. Mire, qué tristeza me dio cuando terminó hoy el programa de radio. Llamó a una mujer que vive muy lejos. Todo lo que hablé, una mujer que está apartada, todo lo que hablé, todo lo que hablé, me dijo fue para mí. Todo, todo, absolutamente todo. Por eso ni bien terminé hoy el programa de radio le escribí a Vivi y le dije, Vivi, me dijo, sí, vamos a ir a la radio. Porque Dios también va a trabajar a través de la radio, a través de nuestras vidas. Porque nosotros tenemos mucho para dar, no sé cuántos me dicen amén a eso. Y esta mujer, hermano, me llama y me dice, pastor, dígame dónde queda Villa Lugano. Yo vivo en Hurlingan. Hurlingan es donde el diablo perdió el poncho. Y le digo, bueno, nosotros estamos de la General Paz, y cómo hay remis para volver, yo me tomo un remis, o tengo remis para volver, pero tengo plata para el colectivo. Dije, bueno, hermana, nosotros te esperamos, si podés venir, nueve y media, ahí vamos a estar con vos. Fíjese, hermano, cuánta necesidad hay, aún dentro de los creyentes, aún dentro de los cristianos, de descubrir la gracia de Dios. Hermano, gente que se siente con culpa por haberle fallado a Dios, porque ya no soy santo, porque seguramente ahora Dios no me acepta, porque esto, por lo otro. Pero cuando el té se une con el azúcar, hermano, ya nunca más vuelve a ser el mismo. Cuando a tu vida, a tu espíritu, llega el espíritu de Dios, ya nunca más volvés a ser el mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile un aplauso fuerte al Señor, hermano. Ahora somos partícipes de la gracia, partícipes de la naturaleza divina, dice la palabra. Hermano, nos cambió la naturaleza. Antes teníamos una naturaleza carnal, una naturaleza común y corriente, una naturaleza normal. Ahora tenemos, hermano, una naturaleza sobrenatural. Le quiero declarar algo, hermano, no sé si alguien está recibiendo esta palabra. Vas a orar por personas que van a recibir algo grande de Dios. Algunas veces va a ser en una oración así, dame las manos y vamos a orar. Y en otras veces vas a orar aún desde el ex de tu casa. Pero te vas a dar cuenta que la oración va a ser distinta, porque la oración va a ser en el espíritu. Hermano, no va a ser tu mente, va a ser la oración que el espíritu va a poner en tus labios. Yo no sé cuántos reciben eso y dicen gloria a Dios. ¿A cuántos les gustaría ser utilizados por Dios? Cuando Dios te va a utilizar, Dios te empieza a preparar. Hermano, yo estoy seguro que estos mensajes son una preparación. Yo estoy seguro, hermano, que estos mensajes son una preparación. Yo estoy seguro que aquel que recibe este tipo de mensajes, hermano, va a comenzar a fluir de una manera diferente. Ya no va a tener la carga de qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo. Ahora va a tener la libertad de saber que es Dios el que obra a través de uno. Entonces, cuando alguien te diga, mirá, hay que ir a evangelizar, ay, pero yo no sé qué voy a decir. Cristo vive dentro tuyo. Sí, Cristo vive dentro mío. Él debe saber. ¿Sabrá o no sabrá el Señor? Es que no sé cómo voy a ministrar, no sé qué palabras voy a utilizar, me voy a poner nervioso. Cristo vive dentro tuyo. Cristo vive dentro mío. Va a ser Él. Porque si no es tu naturaleza, si no es tu fuerza, si no es tu habilidad, si no es tu identidad, pero nada de eso es. Es la vida de Cristo que vive dentro tuyo, la que hace la obra. Vos ya no tenés más nada que ver en el asunto. Lo único que tenés que hacer es obediente. Declárelo, soy obediente, dígalo. Hermano, le tengo una buena noticia. ¿Quieres una buena noticia? Tu vida está endulzada por la vida de Dios. Tu vida, al ser endulzada, ¿cuántos pueden decir tengo una vida dulce? El Señor te hizo santo. Hermano, eso alguien lo tiene que celebrar, tiene que decir amén, por lo menos. El Señor te hizo santo. El Señor te hizo justo. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser santos? ¿Qué podemos hacer nosotros, hermano, para no pecar? Si la Biblia dice que no existe la persona que no peque. Así todo Dios, como nos ha dado a su Hijo y está dentro nuestro, como Él es santo, yo soy santo. Como Él te ha dado a Cristo, que está en tu corazón, y Cristo santo, vos sos santo. ¿Cuántos dicen amén? Como Él te ha dado a Cristo, que es justo, imparte justicia, y está dentro tuyo, vos también sos justificado. El Señor te ve y dice, este es justo. Hermano, la gente, la gente se vuelve loca con las injusticias. La gente que no conoce a Dios se vuelve loca con las injusticias. Esto es injusto, esto es así, esto es asá. La gente toma venganza. ¿Por qué la gente toma venganza, hermano? Porque quiere hacer justicia. Este es injusto, me hizo tal cosa, yo voy, me peleo, yo voy y se lo quito, yo voy y lo golpeo, lo empujo, lo insulto, este me va a escuchar. La gente tiene un problema con la injusticia. ¿Por qué? Porque en su interior también se siente injusto. Pero Cristo a nosotros nos ha justificado, nos ha hecho justo. Pero esto no es para todos, hermano. Esto es para los que tienen a Cristo en su corazón. Esto es para los que son realmente hijos de Dios. No es, hermano, para personas que creen ser cristiano. ¿Quién es el que se cree ser cristiano? Aquel que dice, bueno, sí, a mí me gusta la iglesia. No, no, orar no, leer la palabra no, congregarme de vez en cuando, sí me gusta servir. No, hermano, eso no es ser cristiano. Eso es, lo que me gusta, lo hago. Lo que no me gusta, no lo hago. Y eso no es ser cristiano. Hermano, ser cristiano es vivir la vida de Cristo. Timoteo tenía un llamado al pastorado, pero Pablo le dijo, de parte de Dios, haz función de evangelista. Timoteo en algún momento dijo, no, no, yo evangelista no. Sí, voy a obedecer. Si Dios me llama, Dios me respalda. Se necesita un evangelista. Aquí estoy, dijo Timoteo. Hermano, y así, uno por uno, y en un momento que los apóstoles tenían pensado viajar, el Espíritu Santo les habló y les dijo, no viajen ahí. Pero ellos tenían pensado viajar, pero no viajen ahí. Y no viajaron por obediencia. Hermano, eso es vivir la vida de Cristo, ser obedientes a la voz de Dios y dejar que fluya a través nuestro. Hermano, cuando estaban orando en el templo, el Espíritu Santo les habló y les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la tarea que les voy a encomendar. Yo siempre tuve una duda, hermano. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo habló? La Biblia no lo aclara. La Biblia no lo aclara. Dudo que haya sido con voz audible para todos. Dudo, hermano. Que en medio del culto se haya escuchado una voz porque se hubiese graficado o especificado de una manera mayor ese evento. ¿Conoce la historia, hermano? Pablo y Bernabé son enviados. Dice, y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les voy a encomendar. Yo estoy seguro, hermano. Y Pablo y Bernabé fueron dos tremendos siervos de Dios enviados por Dios. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo habló a los corazones de las personas encargadas del culto o de la persona encargada del culto y él lo hizo público. Hermano, Dios en este tiempo sigue hablando a nuestras vidas. De nosotros depende obedecer o desobedecer. ¿Alguien me dice amen a eso? Hermano, vas para aquel lado y algo te dice que no vayas. Con esto no me quiero poner espiritual, hermano, de que veo voces. No, no, usted me entiende lo que yo le digo. Algo te da mala entraña. Esto no lo tengo que comprar. Esto no lo tengo que ver. Esto no lo tengo que hacer. Ahí no tengo que ir. Mejor este mensaje no lo mando. ¿Usted cree, hermano, que usted tiene tanta conciencia, tanta pureza, tanta sabiduría como para saber qué es lo correcto o qué es lo incorrecto? No, hermano. Muchas veces Dios nos advierte de miles de maneras. estemos alertas y atentos a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? De nosotros depende. Y esto que le voy a decir, hermano, va a ser fuerte, pero quiero que lo reciba. Que Cristo esté en mi vida o que Cristo sea mi vida. De cada uno de nosotros va a depender eso. Cristo está en tu vida. Eso lo dice la palabra. Ahora depende de vos que Cristo sea tu vida. Que viva su vida a través de tu vida. ¿Alguien me entiende esa parte? Por eso no te esfuerces, no te sacrifiques por vivir una vida dulce. Tiene que ser espontáneo. Los que tenemos a Cristo en el corazón estamos felices de la vida. Vivimos una vida abundante. ¿Cuántos me dicen amén? Y cuando hablo de abundancia, hermano, no hablo ni de material, no hablo ni de risa. No, no. Uno puede estar pasando un momento difícil y así todo vivir una vida plena y abundante. Uno puede estar pasando un momento doloroso y así todo tener conciencia de que está viviendo una vida abundante. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Hermano, porque uno no puede por sus propios medios vivir una vida abundante, vivir una vida dulce. Es Dios que da abundancia a nuestras vidas. El Señor en nuestro corazón nos ha dado abundancia. Hermano, abundancia de vida. Diga conmigo gloria a Dios. Podés estar enfermo y tener vida abundante. Podés estar pobre y tener vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Podés vivir solo y tener vida abundante. Y podés tener mucho dinero y no tener vida. Podés estar muy acompañado y no tener vida. Podés, hermano, tener todas las posesiones y no tener vida. Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vivamos una vida santa porque Él nos hizo santos. ¿Se entiende, hermano? La diferencia es que yo le diga sean santos. Vamos, sean santos. ¿Qué puede hacer la iglesia ahora? 9 y 10 de la noche para ser santos. ¿Y alguno qué va a hacer? Se va a arrodillar. Otro va a levantar las manos. Otro va a ponerse a hablar en lengua. Otro va a cantar una adoración. No podemos hacer nada para ser santos. Lo único que podemos hacer es vivir una vida santa porque Cristo nos ha hecho santos. Aunque usted ahora no haga nada, usted en este momento Dios lo ve como santo. Aunque usted no haga nada, Dios en este momento lo ve como justo. Dios ya lo ha aceptado. Hermano, la iglesia tiene que aprender eso. Dios te aceptó. Y Dios no es hombre como nosotros lo que aceptamos y desaceptamos. Te quiero y no te quiero. Mi amigo y me desamigo. No, hermano. Cuando Dios te acepta, Dios te acepta para siempre. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? ¿Alguien está recibiendo el mensaje? ¿Cuántos son salvos en este lugar? Dios no te salvó para mejorar tu calidad de vida. Oiga esto, hermano. Dios no te salvó solamente para que no vayas al infierno. Si vos tenías esa idea, qué idea corta que tenías. Hermano, Dios te salvó para crear una nueva persona dentro tuyo. Y esa nueva persona va a vivir en esta tierra como nueva persona. En el cielo ni carne ni sangre heredará. Así que todos seremos transformados, seremos nuevos. La nueva criatura es para esta tierra. Vivir como nueva criatura es el propósito de Dios en esta tierra. No es solamente que seas salvo por el solo hecho de ser salvo, una mejor vida, una mejor calidad de vida, una esperanza. Hay gente que dice bueno, yo si me muero me voy al cielo. Qué poco, qué poco reciben de Dios. Dios te ha dado la salvación para que vivas una vida plena, una vida abundante y para ser una nueva criatura dentro tuyo. Y esa nueva criatura ¿a qué no sabe a quién se parece? A Cristo. Hermano, usted hoy está recibiendo majar me parece la palabra. ¿Qué le pasa a las personas que no entienden estos mensajes? Creen que tienen autoridad para hacer algo que les dé vida abundante. Creen que tienen autoridad para hacer algo que los asemeje a Cristo. Entonces andan por la vida como robot. No, no voy a pensar eso, no voy a decir esto, no voy a hacer esto otro, no, 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 esto no lo voy a ir para ahí, no esto, no lo otro. Entonces hermano, viven una vida de legalismo y de prohibición cuando uno tiene a Cristo en su corazón y se le vienen esos pensamientos, no los piensa porque dice Cristo está en mi vida. Es natural, fluce de manera natural. No, yo ahí no voy, no, no, no voy, yo no tengo nada que ver con ese lugar, no me interesa ir a ese lugar, no, yo a este mensaje no lo respondo, no me interesa responderlo, no me interesa leerlo, no me interesa mirarlo, pero ¿por qué no me interesa? No, no, no lo tengo que hacer porque es pecado, no hermano, porque mi vida ha sido transformada, mi identidad es otra, yo he cambiado, ya no soy el que era, soy una nueva criatura, Dios me hizo semejante a Cristo, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces hermano, la gente que no entiende esta verdad, que yo sé, estoy simplificando en pocas palabras, vive una vida de legalismos, vive una vida de hacer mandamientos, cumplir los mandamientos, entonces hermano, tiene un hijo o una hija y no le puede poner a la hija Catalina, ya que la tenemos acá porque no está en la Biblia, le tiene que poner segunda de crónica, tiene un varón y no le puede poner, no sé, Gustavo, no, le tiene que poner Isaías, Jeremías, Taré, porque tiene que ser bíblico, porque, hermano, y yo entiendo que es muy importante el nombre que uno declare sobre los hijos, nosotros cuando escogimos nombre para nuestros hijos fueron nombres que tienen una connotación espiritual, pero eso no quiere decir, hermano, por ejemplo, Paula no está en la Biblia, y nosotros ya éramos pastores cuando nació Paula, y en la Biblia no hay ninguna Paula, pero a Carolina le gustó el nombre, vimos el significado, nos gustó, y se lo pusimos, entonces se imagina una persona que no tiene esa libertad, dice, no, no, cómo le vamos a poner Paula, vamos a ponerle Mijal, Abigail, Ruth, Marían, siete nombres para quedar bien con todo, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Malaquía, póngale todos los nombres que quiera, bueno, Malaquía, poco le ponen a los hijos, no sé por qué será, sea libre, hermano, porque nuestras actitudes no nos dan la gracia, Dios nos ha dado gracia porque a Él le plació, no porque lo que nosotros hicimos fue tan grandioso, fue tan glorioso cuando vos te convertiste y los ángeles empezaron a aplaudir, eso es lo que queremos nosotros, que me convertí y los ángeles dijeron, wow, se convirtió, ahora sí, tiemblan las tinieblas, no, hermano, no, Dios se lo tenía previsto, y el día que decidiste predicar, el día que decidiste servir, ahora viene el siervo y los ángeles descienden cuando el siervo comienza a orar y esto, y comienza una lucha espiritual, porque el siervo tiene la unción y tiene la presencia y el siervo de acá, el siervo es siervo, el siervo no sabe lo que el amo hace, por eso el Señor les dijo, cuando, yo no les imagino a los discípulos diciendo, yo quiero ser el siervo que esté a la diestra, yo quiero ser el siervo que esté segundo, yo quiero ser el siervo, le dijo, señores, ustedes ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos, oiga eso hermano, que terrible, ustedes ya no son solamente mis siervos, ustedes son mis amigos, porque el siervo no sabe lo que el amo hace, no tiene, hermano, participación, el siervo se tiene que sujetar, si el amo vendía el campo, algunos siervos se lo llevaban porque le tenía precio, y otros siervos lo dejaban el campo, ahora iba a tener otro amo, al mismo que le decía, patroncito, quiere que le traiga otra tacita de esto, de lo otro, bueno, ahora ya tenía otro, patroncito, quiere que le traiga, era otro el amo, el siervo no decidía, se imagina el siervo diciendo, pero amo, como me deja a mi, el jefe de los siervos, si vos quédate acá, vos no te quiero, ustedes ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos, dice el señor, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Alguien está recibiendo este mensaje hermano, no fases en tu vida cristiana, tratando de vivir una vida cristiana, porque el que trata de vivir una vida cristiana, fasa, pero el que tiene a Cristo entronado en su corazón, vive una vida, yo no puedo hermano aconsejar a alguien que no sea con un consejo cristiano, yo no, hermano, hoy me puse a pensar en eso, tengo amigos que están en crisis con su familia y me preguntan algo, le digo, acérquense a Dios, busquen una iglesia, lean juntos, hagan algo como familia, serían capaces de decirle, dejala, buscate otra, más joven, no lloré porque no vale la pena, no hermano, los consejos que uno da son naturales, ¿por qué son naturales? porque dentro nuestro vive Cristo, entonces dicen, hoy leía las noticias, Estados Unidos aprobó la ley de casamiento igualitario, hoy, todos los estados, todas las provincias de Estados Unidos, dentro de un tiempito X, cortito, van a aprobar, igual que en la Argentina, la ley de casamiento igualitario, yo no estoy a favor de eso, pero es una ley, no estoy a favor, va a salir la ley a favor del aborto, no estoy a favor, salió la ley de identidad de género, no estoy a favor, vos sos un religioso, no, no soy un religioso, Cristo vive dentro mío y como la palabra de Dios se cumple en Cristo y Cristo vive dentro mío, yo no puedo aprobar algo que Cristo no lo pruebe, lo puedo entender como el Señor Jesús entendió a la mujer ¿se acuerda hermano? a la mujer adúltera el Señor la entendió pero el Señor no la justificó no dijo no pobrecita está bien siga viviendo esta vida yo la amo el Señor la ama con no hermano ahora ve y no lo hagas más ahora ve y no lo hagas más hermano nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón somos un té dulce diga conmigo gloria a Dios pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia eso dice Romano 5 17 se lo leo de nuevo presta atención le leo esta parte por uno solo por Cristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia la gracia y la justicia van de la mano recibiste justicia por gracia no recibiste justicia por tus méritos recibimos hermano si tendríamos que haber sido ajusticiados tengo alguno que haya sido pecador acá en la iglesia antes si tendrían que haber impartido justicia por tus mentiras por tus pecados por tus delitos por tus pensamientos por tus malas acciones por esto por lo otro otra hubiese sido la historia pero al señor le plació hacernos justo ¿por qué? por medio de la gracia alguien diga gloria a Dios la gracia y la justicia vienen ¿de quién? de Dios por eso hermano ¿sabe qué? le quiero dejar un regalo para que usted se lo lleve a su casa ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús no es para todos esto hermano no es para los que no conocen a Dios ninguna condena pesa sobre los hijos de Dios y no todos somos hijos de Dios hermano no toda la humanidad es hijo de Dios ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús ¿alguien dice gloria a Dios por eso? ¿alguien puede decir conmigo el señor me hizo santo? el señor me ha justificado el señor me ha aceptado ¿cuántos dicen gloria a Dios? viva una vida santa porque Cristo lo ha hecho santo y usted puede vivir una vida santa si se lo digo alguno algún religioso se va a espantar pero acá en la iglesia no tenemos ninguno los que escuchan la radio a lo mejor me apedrean uno puede vivir una vida santa disfrutando de los hijos viendo un partido de fútbol viendo la televisión leyendo una revista viajando de vacaciones en la playa uno puede vivir una vida santa si alguien le dice antes hermano yo creía vivir una vida santa era no, no hay que estar leyendo de rodillas todo el día en el espíritu eso era vivir vivir una vida santa ¿quiere que le diga una cosa? durante un tiempo lo hice y no alcancé los objetivos porque lo que uno cree hacer y hacer y hacer y hacer y hacer como carga como imposición nunca lo satisface nunca te satisface si oraste tres horas que bueno mañana cuántas horas tenés que orar tres de nuevo como mínimo porque si orás menos de tres horas te sentís con culpa si decís no, esta semana voy a ir a la iglesia miércoles, viernes, sábado y domingo me voy a esforzar viniste, miércoles, viernes, sábado y domingo la semana que viene tenés tos que tengo que ir la semana pasada fue miércoles no pasa por bueno, igual usted tiene que venir a la iglesia pero no pasa por las imposiciones las imposiciones que uno se pone son carnívoras hermano te comen son como un pacman te piden más, 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 más no, entonces ahora vamos a una vigilia vamos a una cosa vamos a una vigilia todos los viernes desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana vamos a abrir la iglesia todas las mañanas a las 5 de la mañana mire, le cuento algo hermano espero que esto no lo escuchen a internet por favor pero hoy que el mundo está globalizado tengo un contacto que es un pastor en Facebook no voy a decir de qué país así si si escucha a él va a decir no, ese no soy yo cita a los hermanos los miércoles los viernes perdón, los viernes oiga esto es un país donde en este momento hay nieve una ciudad donde en este momento hay nieve Meli dijo Brasil no, no es Brasil Meli no hay nieve en Brasil el pastor dice ¿cuántos hombres valientes hay en la iglesia? a ver, le hago una pregunta yo ¿cuántos hombres valientes hay en la iglesia? bueno ya tienen miedo los hermanos entonces dice bueno, esto va para los valientes todos los viernes vamos a subir a la montaña a las 5 de la mañana y vamos a orar más cerca de la presencia de Dios yo vi la foto hermano la vi capucha gorro guante yo quiero de esos hermanos ser obedientes hermano eran como 10 de una congregación grande como 500 eran pero 10 solamente aceptaron el desafío los otros 490 murieron en el intento no aguantaron cuando iban a salir sonó el despertador y dijeron no, esto no es para mí pero los otros 10 fueron con unos zapatos especiales para caminar en la nieve y subieron como 300 metros de la nieve una montaña donde el pastor descubrió una cueva ¿cómo el pastor descubrió esa cueva? bueno, el pastor descubrió una cueva a 300 metros de altura y él dice que estando 300 metros más cerca del cielo las oraciones fluyen más pobre el que no pueda caminar por sus propios medios pobre el que le duelan las rodillas pobre el que le falta una pierna nunca Dios lo va a escuchar se da cuenta hermano que no es por lo que uno haga se da cuenta que no es por obras no es por obras no es por obras está buenísimo orar ¿cuántos dicen amén? quiere que le diga algo la oración más poderosa y más rápidamente contestada de la historia no fue al nivel del mar fue bajo el nivel del mar y fue Pedro hundiéndose en el agua Señor, sálvame se estaba hundiendo hermano estaba tragando agua el Señor metió la mano y lo sacó de abajo del agua o sea, la oración fue de abajo no pasa por la altura no pasa por los metros no pasa por nada pasa por el corazón de cada uno ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí ¿cuántos son justos esta noche por medio de Cristo? diga gloria a Dios y dele un aplauso bien fuerte al Señor los que recibieron la palabra aplausos gracias aplausos 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 aplausos